Con sus narices, pelucas y colores nos contagian en esta noche de felicidad. El grupo de iniciados y pre-competencia nos traerán sus payasadas. El grupo de iniciados y pre-competencia nos traerán sus payasadas. El grupo de iniciados y pre-competencia nos traerán sus payasadas. El grupo de iniciados y pre-competencia nos traerán sus payasadas. El grupo de iniciados y pre-competencia nos traerán sus payasadas. Un circo que alegraba siempre el corazón Siempre de color, mundo de ilusión Pleno de alegría y emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin tener jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre llenar, siempre cambiar Había una vez en el circo Otro país, otra ciudad Había una vez en el circo El magistral sensacional Había una vez en el circo Somos felices al conseguir A un niño hacer reír Había una vez Un circo que alegra siempre el corazón Que alegra siempre el corazón Un circo que alegra siempre el corazón Un circo que alegra siempre el corazón Yo conozco una vecina que ha gustado una cantina Que parece una salgina enlatada Que me da igual que te hará Un circo que alegra siempre el corazón Y la pobreza no es muy desfumada Y yo de huevos en la sala Y también en la costa Pero nunca nos ponen en corral La vacina, tu leyes, tu leyes, tu leyes Que suena todo el corazón La vacina, tu leyes, tu leyes Que suena todo el corazón La vacina, tu leyes, tu leyes, tu leyes La vacina, tu leyes, tu leyes, tu leyes Que suena todo el corazón La vacina, tu leyes, tu leyes, tu leyes La vacina, tu leyes, tu leyes Que suena todo el corazón La vacina, tu leyes, tu leyes Un aplauso para el mismo edificio de tu competencia. Un aplauso para el mismo edificio de tu competencia.